Exclusivo de Blake's Music, también. Mami, síguelo. Síguelo, no pares, nena, sé que te gusta. De la manera lo hago, nena, no voy a parar. No pares, mi nena, sigue, sigue, sigue. Yo sé que te gusta, sigue, sigue, sigue. Toma que te encanta, sigue, sigue. Sigue, sigue, no pares, mi nena, sigue, sigue, sigue. De la tema que es más fina, cría hasta que en Nueva York pero con sangre latina. Tienes que ver cómo camina, con esos zapatos me ni falta la asesina. Ella me dice don't stop, de cantar como lo hago y no voy yo a parar, no. Ella me dice don't stop, todo eso es mi logo de... No pares, mi nena, sigue, sigue, sigue. Sigue, yo sé que te gusta, sigue, sigue, sigue. Toma que te encanta, sigue, sigue, sigue. No pares, mi nena, sigue, 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 sigue. Una maestra que en la clase, cuando se trata de sexo todito ella la hace. Ella es sexy también calle, ella es rapera, rockera también, ella es elegante. Le gusta ser elegante, por eso se pasa todos los días con los cantes. También fuma bastante, cuando yo se lo hago ella me grita. No pares, mi nena, sigue, 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 sigue. Yo sé que te gusta, sigue, sigue, sigue. Toma que te encanta, sigue, sigue, sigue. No pares, mi nena, sigue, sigue, sigue. Síguelo, no pares, nena, sé que te gusta. De la manera lo hago, nena, no voy a parar. Síguelo, no pares, nena, sé que te gusta. De la manera lo hago, nena, no voy a parar. Ella me dice don't stop, le canta como lo hago y no voy a parar, no. Ella me dice don't stop, todo eso es mi logo de... No pares, mi nena, sigue, sigue, sigue. Yo sé que te gusta, sigue, sigue, sigue. Toma que te encanta, sigue, sigue, sigue. No pares, mi nena, sigue, sigue, sigue. Chavito, yeah, no pares. Síguelo, 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 síguelo. Chavito, yeah, no pares. 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 Gracias por ver el video.